Escucha Señor nuestras palabras, haz caso a nuestros gritos de auxilio. Que el Señor Jesús esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este jueves sacerdotal 13 de junio del 2024. Con mucha fe y devoción en la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla. Pedimos en esta coronilla. Gabriela Gómez, Graciela Sánchez, Anayeli Casasola, Rodrigo Molina, Yolanda Guardado, Familia Gutiérrez Mendoza, Matilde Rincón, Ana Ramírez, Marisol Peralta, Irma de la Cruz, Leda Abarca, Verónica López, Giomara Vargas, Gloria Sánchez, Rosario Tuesta, Juana Ayala, Cleo Morales, Delcy Meléndez, Carmen Calderón, Rosmara Corujo, Juana Gil y Micaela Negrete. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta mi parroquia digital. Te quiero invitar para que con mucha devoción y gran fe hagamos juntos la coronilla a la divina misericordia. Vamos, te invito, para que dejes a un lado todas tus preocupaciones. Vamos para que esta coronilla y este tiempo dedicado a ella sea un tiempo de gracia. Te invito a que pongas todos tus problemas, tus preocupaciones, tus situaciones en manos de Jesús Divina Misericordia. Y comencemos esta coronilla en Santa Paz. Y bueno, pues ahora sí vamos a por comenzar. Pongámonos en la presencia amorosa de nuestro Padre Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oración de consagración de la coronilla. Oh, Jesús, divina misericordia, en estos momentos quiero colocarme plenamente en tus santas manos. Tú nos has dicho, no teman y confíen en mí. Pues bien, Señor, divina misericordia, eso es lo que yo más necesito en estos momentos, confiar en ti. Tú sabes que mi corazón está agitado. Conoces todas las lágrimas que he derramado, las noches sin dormir. Por eso te suplico, oh, Jesús, divina misericordia, ayúdame, por favor, y concédeme todas esas gracias que tanto necesito, para que ya no me preocupe más, sino que vea un gran milagro que sucede en mi vida. Oh, Jesús, divina misericordia, gracias por escuchar mi oración. Me despido suplicándote que nos concedas casa, vestido y sustento, para que no nos falte nada. Sobre todo, que no nos faltes tú. Amén. Acto de contricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Divina Misericordia, escúchame oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida, y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante, con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora, hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la vida eterna, y la resurrección de la carne. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Jesús Divina Misericordia, no cabe duda que cuando tú vienes a mí, derramas esa luz de sangre y agua sobre mi persona. Me siento más tranquilo y más confiado. Me siento más sereno y confiado en tu misericordia. Amén. Termino esta oración diciéndote gracias, porque tú siempre me rescatas de la preocupación, de la angustia y del temor. Gracias, oh Divina Misericordia. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Amén. Agradezco mucho que me hayas acompañado en esta oración de la coronilla. Nos vemos, verdad, el día de mañana. Gracias también a Cristina. Y no se les olvide, si quieren mandar sus intenciones, escríbanlas aquí debajo en los comentarios. Que Dios me los bendiga muchísimo. Amén. Amén. Vamos a ofrecer esta bendición por nuestro trabajo. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga tu trabajo. Que te conceda siempre y en todo momento, que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios Todopoderoso, te conceda la abundancia necesaria para que no falte el trabajo, el alimento y la economía que necesitan todas las familias para cuidarse mutuamente, para que sus hijos y sus hijos e hijas alcancen la abundancia y la prosperidad, para que siempre y en todo momento sean bendecidos por el Espíritu Santo del cielo y que de esa manera sepan administrarse de tal manera que nunca les falte nada. Señor Jesús, pon a buenas personas y acompañen a estos hijos tuyos para que nunca les falte trabajo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.